Yo ya bote esa mujer, que por años estuvo mintiendo En nadie vuelvo a creer, por eso me paso bebiendo La vida que me soñé, ahora sí que la estoy viviendo Y no pienso volver, por nadie voy a estar sufriendo Cae la noche en la locomotora La música sonando en la emisora En camino a la disco, brillando a lo Pandora Con par de nenas sueltas, con par de nenas solas Por eso es que soy así, porque una vez ya me mintieron Por eso es que soy así, porque una vez ya me jodieron Por eso es que soy así, egocéntrica y mujeriego Por eso es que soy así, por eso a ninguna le ruego Por eso es que soy así, porque una vez ya me mintieron Por eso es que soy así, porque una vez ya me jodieron Por eso soy así, egocéntrica y mujeriego Por eso soy así, por eso a ninguna le ruego Por eso a ninguna le ruego, solo un besito y hasta luego Varias conmigo jugaron, y ahora con todas yo juego Yo soy así, no lo niego, tú fuiste la que me subió el ego Y ahora estoy en Punta Cana, bebiendo vino con mancheo Si saben cómo soy, ¿por qué me vuelven a invitar? Me tomo un traguito y a todas quiero besar Si saben cómo soy, ¿por qué me vuelven a invitar? Me tomo un traguito y a todas quiero besar Por eso es que soy así, porque una vez ya me mintieron Por eso es que soy así, porque una vez ya me jodieron Por eso es que soy así, egocéntrica y mujeriego Por eso es que soy así, por eso a ninguna le ruego Por eso es que soy así, porque una vez ya me mintieron Por eso es que soy así, porque una vez ya me jodieron Por eso soy así, egocéntrica y mujeriego Por eso soy así, por eso a ninguna le ruego Yo soy así, y así me muero Si no te gusta, pues muérete primero Yo soy así, y así me muero Si no te gusta, pues muérete primero Por eso que soy así, porque una vez ya me mintieron Por eso que soy así, porque una vez ya me jodieron Por eso soy así, egocéntrica y mujeriego Por eso soy así, por eso a ninguna le ruego